Quería presentar muy especialmente a nuestro primer invitado, Roberto Salinas León, quien nos hablará de México. Es director del Centro Latinoamericano de Atlas Network en Washington, D.C., presidente de Alamos Alliance, uno de los coloquios económicos de mayor reconocimiento en América Latina. Fue representante de The Economist Conferences en México desde 1997 a 2009. Ha publicado artículos en medios como El Economista, Nexos, The Wall Street Journal, Investors Business Daily y varios otros. Ha sido analista económico de los noticieros Hechos de TV Azteca, es comentarista ocasional de CNN Latinoamérica, Reuters, BBC y es comentarista semanal de la sección de Carlos Mota, ex negocio ADN 40. Ha dictado conferencias en varias regiones del mundo a lo largo de cuatro continentes. Ha testificado ante la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos sobre el libre comercio y política económica en México. Cursó estudios en economía política y filosofía en Hillsdale College y obtuvo un doctorado en filosofía y teoría política de Purdue University, Indiana. Fue reconocido por la revista Líderes Mexicanos en el 2009. Roberto, qué honor tenerte con nosotros entre los conferencistas y pues por supuesto el auditorio es tuyo y estamos prestos para poder seguir aprendiendo de ti. Gracias, muchas gracias Vicky por esa amable presentación. Te quiero decir que otro punto de mi currículum es que soy orgullosamente casado con Barranquillera, así que es muy especial que tú me estés presentando una ciudad que ojalá podamos hablar de ella en un futuro porque la transformación que ha vivido yo me gusta vincularla a el régimen de inversión derivado de la apertura del comercio exterior y es una historia que no se cuenta como varias historias aquí en México. Pero más allá de eso me representa un cierto cariño y un simbolismo que seas tú la moderadora de esta sesión. Gracias, Roberto. Muchas felicidades. Eneas, mi querido Eneas, muchas gracias nuevamente por tenerme en este extraordinario seminario que ya se está convirtiendo en una tradición anual y al Thomas Jefferson Institute for the Americas por este gran trabajo que están haciendo. Tengo breves minutos para darles una pincelada de lo que es México y sobre todo en relación a lo que viene para América Latina, es decir, el ejemplo que pone para el resto de América Latina ahora que vamos a estar hablando de los países que mencionó Vicky. Yo creo que México es una historia del 2018 a la fecha, a partir de la inauguración de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ha sentado un pésimo ejemplo a seguir cuando a pesar de los narcoestados, la violencia, a pesar de la corrupción y a pesar de muchas cosas muy malas que tiene el país, estaba dando pasos positivos en la dirección correcta. El tema del libre comercio, que ya lo ya lo mencioné, es un caso extraordinario de cómo un país que donde se veía que el pez grande se iba a comer al pez chico si se abría a toda América del Norte, pues ahora resulta que se ha convertido en una gran potencia manufacturera y comercial al tenor de que los principales debates en materia comercial, de apertura comercial, tienden a darse en Estados Unidos y no en México. Y muy poca gente lo sabe que el socio comercial número uno de los Estados Unidos no es China, no es Europa, no es Canadá, es México. Con todo y todo sigue habiendo una gran cantidad de compraventa, de importaciones y de exportaciones entre los dos países. Pero ese es un tema que quizá podamos tratar en otro momento. Lo que nos preocupa muchísimo a nosotros de cara al 2022 y después de tres años sumamente difíciles que ha atravesado el país, la economía mexicana, es tratar de descifrar cuáles son las tendencias y cuáles son los escenarios que se vienen en la segunda mitad de la administración de López Obrador. Recordemos que las presidencias en México son de un solo término, sufragio efectivo, no reelección, sigue siendo parte de la religión política de México y que son de una duración de seis años. En eso me participaba que les hablara yo un poco de las cifras económicas, de quizá la deuda en relación con el Producto Interno Bruto y más allá del interés de las cifras yo más bien quisiera compartirles el rumbo de estas tendencias antes mencionadas. En toda América Latina sufrimos un colapso económico derivado de las políticas de confinamiento y las terribles disrupciones ocasionadas por la pandemia del COVID-19. Vimos, por supuesto, pues una una ola de infectados y de muertes que no cesan con números que ciertamente en el caso mexicano son no no sólo poco creíbles, sino literalmente increíbles. No les creemos. Y en este sentido es es importante puntualizar que. Para el sistema sanitario, el sistema de redes de de redes de protección social se colapsaron. Fueron exhibidas verdaderamente como ya no el tercer mundo, yo diría más como del quinto mundo. Le pasó a varios países. América Latina tiene la desgracia de haber sido la región que más sufrió en materia económica durante la pandemia, con colapsos en algunas economías de hasta hasta dos dígitos. Una verdadera catástrofe económica y con una explosión tanto de deuda interna como de déficits fiscales en la gran mayoría de los países. En el caso mexicano hubo un colapso cerca del 10 por ciento del Producto Interno Bruto. Y si bien ha existido un repunte importante en el 2021, ya se nos empieza a agotar para el tercer y el cuarto trimestre. Y repetimos, es un rebote. No es ni por mucho llegar al nivel de crecimiento que teníamos. En medio de todo este escenario para toda América Latina, México ha sentado un ejemplo que me parece verdaderamente fatal. ¿Por qué? Porque la administración de López Obrador, con el con el con el evangelio de luchar contra la corrupción, que ciertamente nadie niega que administraciones anteriores tuvieron escandalosos niveles de corrupción y de impunidad. Aún así, aún así parecería que lo que quiere hacer esta administración es regresar al pasado. De alguna forma es el poder de la nostalgia en el ejercicio de la política pública. Y es un poder sumamente nocivo, porque esa nostalgia está imbuida de una especie de de romanticismo que sólo un caudillo que pretende ser. Ya se mencionó la palabra mesiánico. Aquí Enrique Krau se bautizó a López Obrador como el mesías tropical, siendo que él es del estado de Tabasco en el en el Golfo de México. Y yo creo que es una perfecta descripción de esta mentalidad que pretende que la realidad se adapte a las decisiones arbitrarias y a la visión totalmente estrecha y totalmente simplista de lo que es un mundo que de 1910 para acá ha cambiado en una forma extraordinaria, con unas complejidades extraordinarias. Entonces yo diría que lo que hemos visto en estos últimos tres años es un ejercicio política económica que nace de tres factores fundamentales. Uno, la ignorancia, que bueno, todos tenemos niveles de ignorancia. Para eso un buen líder se rodea de gente que sepa un poco más que él o que ella sobre estos temas. Pero si esa ignorancia además se mezcla con intolerancia, con una con una demagogia completamente intolerante y a eso le añadimos un tercer elemento, un profundo nivel de resentimiento. Ignorancia, intolerancia y resentimiento es ahora la fórmula para generar política pública. Y no es de sorprender que las políticas públicas han sido extraordinariamente tóxicas. Quizá un ejemplo que demuestra lo tóxico, lo negativo de esta forma de pensar, rencorosa, demagógica, populista, caudillista, autoritaria, es la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco en el 2018. Cosa que todavía está en la mente de varios, sobre todo aquellos de ustedes que tienen la valentía de llegar a la Ciudad de México y ver la porquería de aeropuerto que tenemos, que hoy no se podría comparar con toda la enorme afluencia que hay en todo el mundo para venir a la Ciudad de México, no se podría comparar con muchísimos aeropuertos en el resto de América Latina. Y habiendo tenido la oportunidad de inaugurar uno de los 10 aeropuertos más importantes del mundo, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con la conectividad que requiere el socio comercial número uno de los Estados Unidos, el valor de la logística que estuviera representado en la pandemia con los movimientos de reshoring y de nearshoring ahora, hubiera sido un activo infraestructural absolutamente fundamental. Y sin embargo, por ese rencor, ese resentimiento, con ese evangelio del antineoliberalismo, sin definir lo que significa, es una palabra completamente vacía, es algo así como una combinación entre el chupacabra Satanás y Lord Voldemort. Sabemos que es muy, muy malo, pero nunca nos describen exactamente qué es. Y el uso y abuso de ese adjetivo, que hay que, de esa noción, que hay que enterrarla por completo, el mito del neoliberalismo, olvidemos esa palabra para siempre. Son las ideas de la libertad, señores y señoras. Las ideas de la libertad. Punto y aparte. No son del centro, de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo. Son las ideas de la libertad. Dejarme vivir. Dejarme trabajar. Reglas sencillas para nuestro mundo complicado. Una cultura de prosperidad incluyente. Esto es lo que necesita México hoy en día. Y no decisiones que son tan terriblemente tóxicas como la cancelación de un aeropuerto que ya llevaban siete mil millones de dólares de inversión. Ya estaba construido a la mitad. Entonces, se tiraron a la basura esos siete mil millones de dólares. Ah, pero ¿cómo se había financiado? A través de un esquema de Public-Private Partnership de PPAs aquí en México. Bueno, pues también hubo que honrar la deuda de aquellos otros siete mil millones de dólares que estaban en disposición para gastarse. Entonces, fueron trece mil millones de dólares. Catorce mil millones de dólares que se tiraron a la basura. Y luego, entonces, va a construir un nuevo aeropuerto en la base militar de Felipe Ángeles que la propia asociación Mitre en MIT ha dicho, no pueden operar el actual aeropuerto y el nuevo aeropuerto simultáneamente. Van a tener... Entonces, nos bajaron a categoría dos. No van a poder operar vuelos internacionales. Entonces, verdaderamente es algo catastrófico. Fue una especie de harakiri, pero harakiri en el mejor estilo del manual del perfecto idiota latinoamericano. Y así hay una cantidad de ejemplos donde se puede demostrar esa cuestión tan nociva, tan tóxica. Si bien durante la pandemia López Obrador presumió que practicó una política de austeridad republicana, no abusó del déficit, no abusó de la deuda interna. Pero, por otro lado, deja que el monstruo de Pemex, de Petróleos Mexicanos, por mucho la empresa petrolera más endeudada del mundo, con ciento quince mil millones de dólares de deuda, pero una empresa que ya no es funcional, ya está en bancarrota de facto, con más de ciento diez mil empleados. Para que se den una idea, Shell tiene treinta y seis mil empleados. Exxon Móvil tiene cincuenta y dos mil empleados. Esto es verdaderamente algo que desafía todo sentido común. Pero en nombre de una soberanía nacional completamente primitiva de la retórica de los setentas, hoy defiende la idea de construir una refinería en su estado natal de Tabasco, una refinería que según esto iba a costar ocho mil millones de dólares, va a costar más como dieciséis mil, que iba a acabar en el veinte, veintidós, va a acabar más bien en el veinte, treinta, si es que algún día se acaba, con la idea de que esto es necesario porque lo que queremos es autosuficiencia en gasolinas. Es decir, que vamos a consumir la gasolina de los mexicanos y nada más. Vaya, esto es algo equiparable para una potencia comercial como la que se ha convertido México, a que los suizos digan que vamos a ser autosuficientes en la producción de mango y plátano. Lo pueden ser y les va a salir carisisisísimo a los suizos. No es su ventaja comparativa. Es mucho más fácil vender relojes, servicios financieros y lácteos y quesos y turismo que bananos y que mangos. En los invernaderos, imagínense cuánto costarían. Bueno, algo así es lo que está pasando en el caso de México con estas políticas públicas. ¿Cuál es el resultado para ir concluyendo? El resultado es un colapso económico, un colapso en la inversión productiva, a pesar de ser parte de América del Norte, la región más competitiva del mundo, y la enorme oportunidad que nos trae ser ahora el puente logístico entre Norteamérica y el resto del mundo. Y además de ese colapso económico, vienen ahora con las disrupciones que se han dado, una pésima decisión que se ha tomado recientemente en torno a la conformación de la Junta de Gobierno del Banco de México. Hay expectativas inflacionarias que están muy por arriba de uno de los grandes logros que había alcanzado México en los últimos años, que era la transición a la estabilidad de precios. Son momentos terriblemente desafiantes. Yo lamento que muy probablemente se va a polarizar todavía más el debate. No tengo tiempo para hablarles del efecto económico que también tiene el desmantelamiento de las instituciones, que se vaya contra la Suprema Corte, que ya había logrado un nivel de credibilidad y respetabilidad a nivel mundial como una institución en donde la justicia sí era decidida no a punta de corrupción y de moches y de mordidas y de sobornos, sino era decidida de acuerdo a la litis de los casos. El Banco Central, cuya autonomía se está viendo vulnerada, el tema del propio libre comercio, no faltará meses para que de repente empiecen a surgir disputas a nivel regional de las violaciones que se están haciendo contra el nuevo USMCA, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Por tonterías como querer remonopolizar la industria eléctrica, como tonterías como prohibir el outsourcing, que se me hace algo verdaderamente... Ahí hay un buen caso de ignorancia que al aprender, no, 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 no. La realidad se tiene que adaptar a lo que yo digo. Entonces, ignorancia más intolerancia. Resentimiento al sector privado. En fin, hay muchísimos otros casos, pero no hay buen augurio económico para los próximos tres años en México, a pesar de la enorme oportunidad que tiene. Y lamento que esté sentando un muy mal ejemplo para el resto de América Latina. La gran pregunta, y ya con esto concluyo, la gran pregunta es por qué sigue teniendo tanta popularidad López Obrador, a pesar del terrible daño que le ha hecho al bolsillo del consumidor mexicano, del terrible daño que le ha hecho al microempresario mexicano al asfixiarlo, con toda clase de regulaciones y con toda clase de amenazas a nivel tributario. Todo esto se debe, pienso yo, a utilizar la polarización como una estrategia política. Divides y vencerás. Y lamentablemente no hay un candidato que hoy salga a la vista que le pueda hacer la competencia al eventual sucesor, si no es que de repente se atreve López Obrador a hacer lo imposible y tratar de decir, hagamos una consulta popular a sus propias mañas y su propia discreción para decidir si yo debería seguir siendo presidente de México. En este sentido, pensamos que podría ser un momento sumamente turbulento para México. Esto eventualmente repercutirá en los índices macroeconómicos, particularmente el tipo de cambio. Y hay que recordar aquella frase que dice que el presidente que devalúa, se devalúa. Así que veremos qué es lo que pasa, pero la veta profundamente caudillista, profundamente autoritaria y ese mesianismo nos lleva a pensar que prácticamente es una especie de alguien que quisiera ser un San Benedicto. El ogro filantrópico del que hablaba Octavio Paz, cuidando, y él lo ha dicho, es que los mexicanos pobres son como animalitos. Y a mí me hizo recordar, aquí está hablando desde el Palacio Nacional, animalitos, la granja de los animales, cuando los cerdos que llegan al poder dicen, sí, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Lamento que no tenga buenas noticias de México, pero este es el caso que vivimos y eso nos motiva a seguir luchando por las ideas de la libertad, que son las que van a hacer una diferencia para prosperidad incluyente, movilidad social, progreso humano y, sobre todo, dignidad en México y en toda América Latina. Qué divertido. Muchísimas gracias. Excelente ponencia. Te confieso que podríamos estar aquí horas escuchando para poder ampliar toda esta información, pero como le comentaba a Eneas, creo que tenemos que hacer una segunda sesión muy pronto y en otro sitio, ¿ok? Pero muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!